¡Vean! ¡Apaí tú! ¿Piana? ¡Aya! ¡Halo! ¡Bien! ¡Apaí! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Jangan duduk! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Gracias! ¡Aya! 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 ¡Lihat! ¡Dino! ¡Lanar! ¡Sidio! ¡Gracias! 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 Diana, Diana Suapi aku Ayo, ayo Ayo penjangan Ayo cepat Aku mau ke sebelah sana Ayo cepat balik ke sana Wih, wih, wih Wih, wih Di mana mataku? Di mana mataku? Di mana mataku? EnPD T Weram Betul Betul Ya ¡Conto, pacep! ¡Conto, pacer! ¡A Dean from the ¡Az 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 Ayo, ambil. Silahkan. Sampai jumpa. Spasibo. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.